Para voltear una única página de Microsoft 2010, es decir, pasar de vertical a horizontal, lo que hay que hacer es dejar el marcador en la página que queremos voltear, ir a configurar página y clicar en esta esquinita. Clicamos, aquí pone orientación vertical, horizontal, horizontal y aplicar a de aquí en adelante. Aceptamos y nos cambia. Después vamos a la siguiente de la página que queremos cambiar y hacemos la misma operación. Configurar página, en la esquina, orientación vertical, aplicar a de aquí en adelante y aceptar. Aceptamos y así nos queda. A veces se queda una página en blanco entre medias y lo único que hay que hacer es pulsar la tecla suprimir. Suprimir, 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 suprimir. Y mira que bonito nos ha quedado. ¿Veis que fácil? Adiós, hasta otra.